Vamos sobre ese tipo de historias, lo que ya todo el mundo sabe, no nos interesa, o echarle más miel al pan sobre lo que ya todo el mundo conoce, no tiene sentido. No, al contrario, yo intento poder llegar a ese... Por eso hay un equipo de investigación, se hace toda una cobertura alrededor, una cobertura cuidadosa y muy respetuosa, ojo, eh. O sea, no es que les haremos dar un marcaje personal, no. O que los haremos paparateando, eso no sucede en este espacio. Pero sí hacemos toda una cobertura alrededor del personaje previa a llegar a la entrevista, ahora sí que para llegar con todos los pelos de la burla en la mano. Porque también es muy... Yo creo que la medida en la que tú trates con conocimiento a un personaje, la medida en que tú lo hayas entendido y que trae las cosas que son serias y que son fiestas, sobre todo, es que él va a ir recopitando su confianza. Porque sabe, o uno es muy fácil que se dé cuenta cuando la persona que tiene que enfrente se está dirigiendo a ti a través de circulaciones, o se está dirigiendo a ti porque conoce tu historia y la está tomando con respeto.